Compañeras y compañeros legisladores y ciudadanía quintanarroense, con el permiso de la mesa directiva, me dirijo a ustedes hoy en calidad de diputada Maritza Yanira Basurto Basurto, representante legislativa de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de esta décima séptima legislatura del Estado de Quintana Roo. La propuesta que hoy les presento no sólo refleja mi compromiso con el bienestar de nuestra comunidad, sino también la necesidad apremiante de actualizar, armonizar, normatizar nuestras normas municipales, perdón, específicamente me refiero al bando de policía y buen gobierno, y la normativa de protección y bienestar animal y las reformas de la Constitución Política del Estado, en los artículos 38 y 102, conocida como la Ley 3 de 3. Los bandos municipales son documentos fundamentales que regulan la convivencia de nuestras comunidades. Su actualización no sólo es una responsabilidad legal, sino también una garantía para reafirmar los valores y los principios de nuestra sociedad en constante evolución y siempre en busca de paz y de justicia. La atención a la protección y bienestar animal es una manifestación de nuestra responsabilidad hacia todos los seres vivos que comparten este entorno con nosotros. Es un paso hacia una convivencia más justa y ética, y refleja evolución de nuestra conciencia colectiva. Las reformas a la Constitución, en especial la Ley 3 de 3, representan un avance significativo hacia la transparencia y la rendición de cuentas. Este marco legal fortalece nuestra democracia y nos coloca en una posición de mayor responsabilidad ante la ciudadanía. La propuesta de capacitar a nuestros cuerpos policíacos para implementar estas armonizaciones es un reconocimiento pragmático de la importancia de alinear nuestras acciones con las nuevas disposiciones legales. La formación adecuada, en especial, para garantizar una aplicación justa y efectiva de la normatividad. Este llamado a la armonización y a la capacitación no sólo es una tarea legislativa, sino un compromiso concreto con el bienestar de nuestras comunidades. Invito a todos mis colegas legisladores y legisladoras a unirnos en este esfuerzo colaborativo para construir un entorno legal y social que refleje los valores y aspiraciones de Quintana Roo. y que de manera respetuosa se invite al Ejecutivo a hacer su parte. Esto es lo que los ciudadanos esperan de todos nosotros. Agradezco a cada uno de todos ustedes por su atención, pero sobre todo a la ciudadanía que confía en nosotros para representar sus intereses. Juntos podemos construir un presente y un futuro más justo y próspero para nuestro amado Estado. Gracias, es cuanto.